Todo el tiempo que ha pasado No puedo olvidar el modo tan sensual Que tienes de abrazar, que tienes de besar Fue pasando tiempo y tarde me enteré Que todo para ella era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando ¡Adiós! Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Un besito aquí, un besito allá Pero todo, todo solo fue imaginación Y en mi mal es Gilberto Donetti El auténtico ¡Claro que sí! Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando No puedo olvidar el modo tan sensual Que tienes de abrazar, que tienes de besar Fue pasando tiempo y tarde me enteré Que todo para ella era un juego y nada más Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Todo el tiempo que ha pasado Después que me ha dejado Te estaba imaginando, te estaba imaginando Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Me imaginaba que me dabas un besito Pero todo, todo fue pasando rapidito Abracito aquí, abracito allá Pero todo, todo fue imaginación Un besito aquí, abracito allá Pero todo, todo fue imaginación